La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Investigaciones Especiales del CTI, la Armada Nacional y el Ejército Nacional, con el apoyo de la Agencia Estadounidense DEA, llegaron a la vereda La Esperanza, en el municipio de Cumbitar, a Nariño, donde estaba en pleno funcionamiento un complejo de producción de narcóticos de las disidencias de las FARC, especialmente del Grupo Urias Rendón. En el lugar fueron encontradas más de 3 toneladas de clorhidrato de cocaína, exactamente 3.121 kilogramos. Al parecer, acababa de culminar el proceso de cristalización y el estupefaciente iba a ser embalado para coordinar su salida por el río San Pablo, hacia las costas del Pacífico. Adicionalmente, salieron 849 kilogramos de pasta de base de coca, 6.135 galones de precursores líquidos, 6.763 kilogramos de insumos químicos sólidos y maquinaria que permitían una producción mensual ilegal de hasta 5 toneladas de cocaína. El Grupo Residual Urias Rendón sería el responsable de garantizar la salida de los cargamentos de lanchas rápidas con destino a los contactos de los carteles mexicanos en distintos países de Centroamérica. Las investigaciones dan cuenta de que la droga encontrada y todos los elementos dispuestos para la actividad narcotraficante superarían el valor de 9 millones de dólares. La Fiscalía habla con resultados.